¡Going, going, Buster, going! ¡The wheels going round and round! ¡Going, going, Buster! Buster y Ash están de vacaciones en la playa. Mami Autobús y Mami Fire Truck están preparando una barbacoa. Y Buster y Ash están construyendo un increíble castillo de arena. ¡Vaya! Esas olas sí que se acercan. ¡Rápido! El castillo de arena podría arruinarse. ¡Ash al rescate! Está protegiendo el castillo con un muro de arena. ¡Gran idea, Ash! ¡Oh, mira! Es Iggy, el camión de helados. ¡Hurra! ¡Oh, no! El muro de Ash no logró detenerlas solas y arruinaron su castillo de arena. Buster está muy triste. Pero Ash tiene un plan para salvarlo. Buster está demasiado molesto para ayudar. Tal vez un helado le levante el ánimo. Me pregunto qué sabores elegirá. ¡Guau! ¡Ese helado es enorme! ¡Oye, con cuidado! Ash está reparando el castillo de arena. Buster podría comprarle un helado también, pero está molesto con Ash porque su muro no protegió el castillo de arena. Buster solo comprará helado para él. ¡Vaya! Ash ha construido el castillo y está como nuevo. Ahora Buster se siente mal por no haberle traído un helado, así que le da el suyo. ¡Ten cuidado! ¡No lo derrames! Iggy les da otro cono. ¡Ahora pueden compartir el helado! ¡Delicioso! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! Son Digley y CJ. Están denando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Ahí están Buster y Scout! ¡Qué bello tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Guau! Digley y CJ tienen globos de agua de color. Parece que Buster y Scout tienen una idea. ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Digley y CJ los van a sorprender. ¡Y... ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Me han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. Sí, CJ tiene una idea. Pero, ¿quién se esconde de entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo. ¡Bien hecho, Scout! ¡Es la segunda oportunidad de CJ! ¡Pero miren! ¡Aquí viene Buster! ¡Le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! ¡CJ y Bigley han recorrelado a Buster y Scout! ¡Ahora, ¿qué van a hacer? ¡Ajá! ¡Tick y paraguas! Creo que Buster tiene un plan. ¡CJ y Bigley apuntan! ¡Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas! ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Bigley y CJ recargan de nuevo! ¡Esto no se ve muy bien para Buster y Scout! ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Oh, habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y salpicó a todos! ¡Buen tiro, Buster! ¡Por fin todos se le ofrezcan mis de día soledad! ¡Eso es tan divertido! ¡Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela! ¡Allí está Bigley! ¡Pueden ir a la escuela juntos! ¡Van a correr una carrera camino a la escuela! ¡Bush! ¡Me pregunto quién será más rápido! ¡Wow! ¡Hay un pequeño patito en el camino! ¡Deberían tener más cuidado! ¡Allí hay una mamá pato! ¡Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! ¡También viene el maestro! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Gracias a Digley y a Buster! ¡La familia de patos puede cruzar a salvo! ¡Oh! ¡Van a ir a nadar al estanque! ¡Oh, oh! ¡Ese patito está regresando al camino! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ahora los patitos regresan al camino! ¡Buster y Digley los ayudan a cruzar de manera segura! ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¿Qué están haciendo con esas pinturas? ¿Las franjas del arco iris? ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! ¡Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera! ¡Allí está el maestro de nuevo! ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Hola, Buster! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Una montaña grande con humo saliendo de la punta! ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! ¡Y ella va rápido hacia la montaña con humo! ¡Creo que quiere una carrera! ¡Buster y Rita van rápido a través del desierto! ¡Rita es más rápida! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! ¡Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita! ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pío! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! ¡Buster está haciendo valiente y ayudará a su nueva amiga! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! Ya termina la clase y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. ¿Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla? ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella. E incluso la trajo a la cena. ¡No creo que coma zanahorias, Buster! Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! No querrás derribar la flor. ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh, mami acaba de darse cuenta! ¡Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada! ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa a la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! ¡Buster se divierte mucho tocando su batería musical! ¡Ups! ¡Salió volando un palillo! ¡Y rueda llegando a donde está mami! ¡Hm! ¿Qué está haciendo mami? ¡Oh! ¡Está quitando los juguetes viejos de Buster! ¡Los que él ya no usa! ¡Me pregunto qué habrá ahí dentro! ¡Miren! ¡La batería musical de cuando era un bebé! ¡Buster la recuerda! ¡Ahora mami va a reciclarla! ¡Pero Buster no quiere que lo haga! ¡Mami no entiende! ¡Buster ahora tiene una batería mejor y más grande! ¡Pero quiere quedarse con la pequeña! ¡No quiere dejarla ir! ¡Aquí está Scout con su pandereta! ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! ¡Buster y Scout están listos para jugar! ¡Y aquí también está Ash! ¡Ha venido a escuchar! ¡Ahora Buster y Scout tienen un público! ¡Y están listos para rockear! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! ¡Buster y Scout tienen mucho ritmo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Scout sacude la pandereta! ¡Buster golpea los tambores! ¡Oh! ¡Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo! ¡Eso no funciona muy bien! ¡Intenta hacer muchas cosas a la vez! ¡Hace mucho ruido! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ash quiere unirse! ¡Pero no tiene ningún instrumento! ¡Y Buster tiene demasiados! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Oh! ¡Easy! ¡Ah! ¡Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque! ¡Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse! ¡Listos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Y hasta suena mejor que antes! ¡Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería! ¡Pero Buster sabe que no necesita dos! ¡Y quiere que Ash se quede con ella! ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster! ¡Mira todos esos pinceles! ¡Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación! ¡Qué emocionante! ¡Mami autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores! ¡Pueden pintar la pared debajo de la ventana! ¡Mmm! ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado... ¡Y Ash eligió rojo! ¡Y Buster! ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! ¡Ups! ¡Asha agrega una mancha roja para que combine con la de Scout! ¡Y Buster agrega una amarilla! ¡Me pregunto qué pintará Scout primero! ¡Es un cohete! ¡Genial! ¡Ahora es el turno de Buster! ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! ¡Ahora juegan a la batalla de pintura! ¡Con cuidado! ¡La pintura puede volverse caótica! ¡Oh, vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh, oh! ¡La pintura amarilla está por todo el suelo! ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami Autobú se pregunta qué es todo ese ruido. ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh, oh! ¡No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío! ¡Pero Buster tiene un plan! ¡Pueden usar la manguera de Ash para limpiar! ¡El agua está quitando la pintura! ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh, no! ¡Oh, Mami Autobú se está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden! ¡Hora de limpiarse! ¡Ash la va a Buster con su manguera! ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! ¡Y por último, Ash! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Guau! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¡Semillas! ¡Guau! ¡Buster plantará frutas y vegetales! ¡Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones! Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. ¡Buster comienza a cavar! ¡Oh, rayos! ¡Esto podrá tomar mucho tiempo! ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! ¡Digley es el mejor cavando! ¡Y siempre le gusta ayudar a sus amigos! ¡Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente! ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. ¡Y mira el paso dos! ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. ¡Pero oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! ¡Ahí está Monty! ¡El globo aerostático! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Listo! ¡Monty empujó la nube! ¡Ahora las semillas están creciendo! ¡Ahora el paso tres! ¿Lluvia? ¡Parece ser otro trabajo para Monty! ¡Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! ¡Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan! ¡Muchos días pasan! ¡Y las plantas crecen! Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Buster se divierte mucho salpicando en unos charcos llenos de lodo afuera de su casa. ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es Abuelo Autobús! ¡Ups! ¡Ahora ambos están cubiertos de lodo! ¡Pero el abuelo tiene un plan! ¿A dónde está llevando a Buster? ¡Están en el lava autos para poder limpiarse! ¡Hurra! ¡Parece que ya no hay burbujas! ¡Ajá! ¡Ahí está el jabón! ¡El abuelo añade un pequeño chorro! ¡Y Buster enciende la máquina lava autos! ¡Vamos, Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, Abuelo Autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, Abuelo! ¡Ahora es el turno del abuelo de lavarse! ¡Parece que Buster tiene un plan! ¡Ahora le toca a él hacer una broma! ¡El abuelo está lleno de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! ¡Terri el tractor vino por un lavado! ¡Wow! ¡Con cuidado, Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! ¡Otis no luce muy contento! ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! ¡Es el otoño! ¡Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre! ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¡Qué sucede! Creo que Scout ha pensado en un juego ¡Oh! ¡Scout quiere jugar al escondite! ¡Qué gran idea! ¡Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden! ¡Tony el camión se esconde en el granero! ¡Jesse Jeep se oculta bajo esa caja! Bigly Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos ¡Rápido, Scout! ¡Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar! ¡Pero dónde! ¡Tres, dos, uno, listos o no! ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? ¡Buster los va a buscar! ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí! ¡Encontraste a Tony camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no ¡Un momento! ¡Parece que esa caja te está siguiendo, Buster! ¡Eso quiere decir... ¡Sí! ¡Encontraste a Jesse Jeep! ¡Buen trabajo! ¿Y esos arbustos? ¿Se esconderá alguien allí? ¡Mira! ¡Allí está Robin! ¿Viste eso? ¡Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digly Excavador, Buster! ¡Genial! ¡Entonces solo queda Scout! ¡Me pregunto dónde se esconde! ¡Espera! ¿Notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¿Qué es lo que ha visto Scout? ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata, Buster! ¡Guau! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, guau! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, ¿qué vas a hacer? ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va al rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Es un día soleado y Papi autobús lleva a Buster de paseo a la playa! Buster se despide de Mami autobús y comienza su viaje. ¡Pero, oh, vaya! ¡Odi se está bloqueando el paso! ¡El camino está cerrado! ¡Buster está muy disgustado! ¡Pero parece que Papi tiene una idea! ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. ¡Papi le enseña a pescar! ¡Guau! ¡Ahora es el turno de Buster! ¡Buster está aburrido! ¡Esto no es tan divertido como la playa! ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? ¡Un momento! ¡Algo está jalando de la línea de Papi! ¿Qué podrá hacer? ¡Guau! ¡Papi atrapó un gran pez! ¡Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo! ¡Buster lo ayuda! ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. ¡Hay otro tira y afloje! ¡Mira! ¡Allí está Buster flotando en el lago! ¡Ajá! ¡Atrapado! ¡Buster capturó al pez con su red! ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. ¡Hasta la próxima, pececito! ¡Pescar fue muy divertido después de todo! ¡Es un día ventoso en el parque! ¡Buster y Papi autobús han venido a divertirse al aire libre! Papi tiene una sorpresa para Buster. ¿Qué podrá hacer? ¡Oh, mira! ¡Es una cometa! Buster se prepara para hacerla volar. Papá autobús la lanza al aire. ¡Wow! ¡Está volando muy alto! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mira! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Oh, no! ¡Una gran ráfaga de viento alejó a la cometa! ¡Quedó atrapada en Monty, que no se ha dado cuenta! ¡No te preocupes, Buster! Papi tiene un plan. ¡Ups! ¡Ten cuidado, papá autobús! ¡Wow! ¡Buen cabezazo! ¡Vamos, Buster! Bandit y Ash lucen confundidos. ¿A dónde están yendo? Buster intenta captar la atención de Monty, pero no está mirando por dónde va. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Buster condujo directo a un charco de lodo. Y ahora está atascado ahí. Papi lo saca de allí. ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, oh! Un árbol cayó en medio del camino. Pero eso no los detendrá. Papá autobús vuela por encima del tronco. Y Buster se desliza por debajo. ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Rápido! ¡Allí está Monty! Parece que papá autobús tiene una idea. Hay un montón de lodo y conducen por encima de él. ¿Qué están haciendo? Hicieron un dibujo de su cometa en el lodo. Y Monty por fin ha notado la cometa enredada en él. ¡Ups! Buster ha recuperado su cometa. ¡Gracias, Monty! ¡Sosténla fuerte, Buster! ¡Eso es tu voz! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor. Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Me pregunto quién ganará. ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará. ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra. Buster, creo que tienes demasiada confianza. ¡Oh, no! Buster se quedó dormido. ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que sí llevará una sorpresa. ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! ¡No deberías haber dormido tanto! ¡Y tampoco deberías haber presumido! ¡Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro! ¡Adiós, Buster! ¡Hasta un día de jornada deportiva en la escuela de Buster! ¡Qué emocionante! ¡Primero la carrera de 100 metros! ¡En sus marcas, listos, ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Hurra! ¡Fue una gran carrera, equipo! ¡Luego, salto en altura! ¡Primero es el turno de Scout! ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! ¡No te preocupes, Buster! ¡No luce muy contento! A continuación, la carrera del huevo y la cuchara ¡Preparados y... ¡Ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! ¡Buster está enojado por haber perdido! ¡Él realmente quería ganar! ¡Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto! ¡Se ve divertido, Buster! ¡No se trata de ganar, Buster! ¡Sino de divertirse! ¡Buster! ¡Hurra! ¡Ahora todos se divierten juntos! ¡Es momento de la entrega de medallas! ¡Buster obtuvo el tercer lugar! ¡Ash el segundo y Scout el primero! ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parece que Buster está enfermo! ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar, pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! Tranquilo. Todos nos sentimos mal de vez en cuando. ¡Oh, miren! Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster. ¡Oh, gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. Hay que inflarla. ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. Oh, pero todavía está algo enfermo. ¡Ah! ¡Ah, sí! Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro. No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. Con razón se siente mal. Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! Ese es el Buster que todos conocemos. ¡Es hora de que Amber regrese! ¡Adiós, Amber! ¡Gracias por ayudar a Buster! Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! Casi es Navidad, pero parece que aún no ha nevado. ¡Aww! ¿Qué está haciendo Buster? Buster ha hecho un cuadro de fotos navideño para su mejor amiga Scout. ¡Oh, se ve increíble! ¡Bien hecho, Buster! Quiere darle a Scout su regalo ahora, pero primero tiene que prepararse. ¡Está comenzando a nevar! ¡Tarán! ¡Es Santa Buster! ¡Se disfrazó de Santa Claus! ¡Es hora de darle a Scout su regalo! ¡Ella estará muy contenta! ¡Oh, no! ¡Hay mucha nieve! ¿Cómo llegarán al mercado navideño? ¡Con cuidado, Buster! ¡El hielo puede ser muy resbaladizo! ¡Oh, oh! ¡Buster está resbalándose! ¡Cuidado! ¡Hooopsie! ¡Papi al rescate! ¡Está bien, Buster! Creo que Papi tiene una idea. Me pregunto qué está haciendo Papi. ¡Guau! ¡Un trineo! ¡Puede deslizarse por la nieve en él! ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! ¡Oh, Buster! ¡Espera! ¡Buster se desliza tan rápido que Papi apenas puede mantener el ritmo! ¡Oh! ¡Ve despacio, Buster! ¡Tiene suerte de haber caído en esa gran pila de nieve! ¡Oh, papá también está en problemas! ¡Ten cuidado! ¡Oh! Quizás la próxima vez Buster debería esperar a que Papi lo ayude. ¡Oh, no! ¡El trineo se rompió! ¿Cómo llegarán al mercado navideño ahora? Hmm, pero tal vez Buster tenga una idea. ¡Ajá! Buster amarró dos piezas del trineo roto. ¿Qué es lo que construyó? ¡Oh, es una pala quita nieves! ¡Eso es, Buster! ¡Lo lograron! Llegaron a la carretera a salvo. Ahora pueden darle a Scout su regalo. Allí está Scout en el mercado navideño. Y aquí está Buster. Es hora de entregar el regalo. ¡Por fin! ¡Aww! A Scout le encantó su regalo. Está muy agradecida. ¡Bien hecho, Buster! ¡Feliz Navidad! Es Halloween y Buster tendrá una fiesta. Está buscando un muestras genial para verse súper aterrador. ¡Qué incontrolador! ¡Wow! ¡Buster se disfrazó de vaquero! ¡Grandioso! ¡Es hora de poner a prueba su disfraz! ¡Buster intenta asustar a Mami! ¿Funcionó? Tal vez ese disfraz de vaquero no sea suficientemente aterrador. Necesita encontrar algo más tenebroso. ¡Ajá! ¡Ya lo tiene! ¡Arr! ¡Esto será mucho más aterrador! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Allí está el abuelo autobús! ¡Asústalo, Buster! ¡Arr! ¡Oh, vaya! ¡Buster sigue sin verse lo suficientemente aterrador! ¡Pero parece que tiene una idea! ¡Un momento! ¿Dónde está la ropa lavada del abuelo? ¡Es hora del almuerzo! ¿Qué fue eso? ¡Hay un ruido que viene del cobertizo! ¿Pero qué es lo que hace ese ruido? ¡Es un poco escalofriante! ¡Ah! ¡Es un fantasma! ¡Un momento! ¡Reconozco esa risa! ¡Era Buster! ¡Ese disfraz definitivamente es terrorífico! ¡Parece que la gente está comenzando a llegar a la fiesta! ¡Y mami tiene un plan! ¡Ash y Scout acaban de llegar! ¡Están muy entusiasmados! ¡No hay nadie allí! ¡Están un poco asustados! ¿Qué fue eso? ¡Bum! ¡Ah! ¡Corran! ¡No se preocupen, Ash y Scout! ¡Sólo era paso! ¡Qué gran broma! ¡Y qué disfraz tan aterrador! ¡Buster y el abuelo van de compras al supermercado! ¡Aquí está la lista de compras! ¡Zanahorias! ¡Maíz! ¡Y una nueva pelota de fútbol! ¡Buster no puede esperar a tener su nueva pelota de fútbol! ¡Pero el abuelo le recuerda que primero deben comprar todas las otras cosas de la lista! ¡Comenzando por las zanahorias! ¡Buster se apresura! ¡Pero eso está bien! ¡El abuelo se mueve muy lento! ¡Buster tomó una banana en vez de una zanahoria! ¡Se apresuró tanto que no estaba prestando atención! ¡Allí están! ¡Buster se le pesteran! ¡Buster! ¡Buster se le pestergan! ¡Siguiente... ¡Maíz! ¡Lo encontró! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Podrías derribar todas las latas! ¡Fiu! ¡El abuelo la salvó! Luego... ¡Sí! ¡La pelota de fútbol! Buster se adelanta acelerando para encontrar la pelota. Pero un momento. El abuelo se quedó atrás. No lo encuentra. ¡Oh no! Buster y el abuelo no pueden verse. ¡Oh no! Buster busca y busca, pero no logra encontrarlo. Pobre Buster está perdido. Y está preocupándose. ¡Mira! ¡Son Ash y su mamá! Y Buster los conoce. ¡Qué alivio que se haya cruzado con ellos! Pueden ayudarlo a regresar con el abuelo. ¡Por fin! Buster está a salvo y de nuevo con el abuelo. Sabe que no debió alejarse tanto. Lo lamenta mucho, pero el abuelo lo perdona. Y aquí está la nueva pelota de fútbol. ¡Hurra! Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza, pero Scout los pasa y lleva a la delantera. ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! Ella realmente es súper rápida. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruenos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojaran todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wash! Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido. Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose. ¡Qué gran idea! Bandit va primero. ¡Ush! Llegó patinando hasta allí. Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor. ¡Rum! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! ¡Ahora es el turno de Ash! Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas. ¡Está muy mareado! Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Por último, viene Buster. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo. Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. Pero, ¡un momento! No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo. Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. Me pregunto qué estarán haciendo Buster y Digger. ¡Wow! ¿Quién pintó eso? Parece que ustedes quieren helado. ¡Digger! ¡Ese sí que es un cono enorme de helado! ¡Mira! ¡Ahí viene Iggy el camión de helados! Buster y Digger quieren que Iggy los ayude a hacer un helado gigante. Ahora veamos. ¡Sí! ¡Cerezas! ¡Mmm! ¡Es un sabor delicioso! ¡Escojamos ese! ¡Wow! ¡Mira todo ese helado! Bien. Ahora necesitamos helado azul. ¿Moras azules? ¡Perfecto! ¡Se está viendo muy bien, Buster! Ahora amarillo. ¡Plátano! ¡Excelente opción! ¿Quieren más? Está bien. Este es el último sabor porque ya está muy grande. ¡Será manzana! ¡Va a ser un helado muy sabroso! ¡El último esfuerzo, Iggy! ¡Ese helado se ve muy inestable! ¡Vete con cuidado, Digger! Robin ha venido por Scout para que vea lo que Buster y Digger hicieron para su cumpleaños. ¡Sigue a Robin, Scout! ¡Feliz cumpleaños, Scout! Este es el helado más grande que haya visto. ¡Ay, no, Digger! ¡Cuidado, Scout! ¡Estuvo cerca! ¡Apaga la vela, Scout! ¡Ahora todos pueden comerse el helado! ¡De todos modos, sabe bien! ¡Yummy, yummy! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero, oh no! ¡Pobre Scout se siente un poco enfermo! ¡Oh, está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! Ahora Buster entra a buscar algo para comer. Pero, ¡oh vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster. ¡Pero, oh no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya, tiene fiebre! Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse. Ahora es momento de tomar la medicina. A Buster no le gusta cómo se ve, pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor. ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco. A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor. ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! Pero un momento. Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse. ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos pervijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo. ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! Sandy también ha encontrado una forma amarilla. ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos. ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. ¡Oh! Creo que están construyendo una torre. ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! ¡Ahora pueden volver a construir su castillo de arena! ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Papi autobús y Buster conducen por las polinas! ¡Oh, mira! ¡Es un reno de P! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Traxon no puede detenerse! ¡Rápido! ¡Buster y Papi autobús al rescate! ¡Oh, no! ¡Está acelerando! ¡Papi autobús llama a Otis, el auto de policía! ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! ¡Papi autobús se apresura y la quita! ¡Burra! ¡Bien hecho, Papi autobús! ¡Parece que las vías cambian de dirección más adelante! ¡Papi autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles! ¡Pero, oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien, rápido! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora Traxon da vueltas en círculo! ¡Se está mareando! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Papi llegó justo a tiempo! ¡Parece que Buster tiene un plan! ¡Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina! ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena. Esto no parece una emergencia. ¿Bus? ¡Es Buster el autobús! ¡Parece que se está divirtiendo volando ese cometa! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos. ¡Estoy segura de que Scout no quería hacerlo, Buster! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! ¡Pero no ha sido entregada! Creo que Buster tiene una idea. Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura. ¡Oh, no! ¡La carta! ¡Piu! ¡Gracias por la ayuda, Robin! ¡Ahí va Buster! Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa. ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¿Qué es esto? ¿Marcas de renos? ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! ¡Santa está saludando, Buster! ¡Ve a darle la carta! Buster manejó un largo camino para entregarla. Veamos qué dice. ¡Wow! ¡Le pide a Santa que le dé un comentario a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! Creo que Santa sabe qué hacer. ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! Oh, no hay nada bajo el árbol. Tal vez Santa estuvo muy ocupada. ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¡Vaya! ¡Es hora del espectáculo de talentos navideño! ¡Bandit se prepara primero! ¡Hará unos trucos de magia! ¡Bandit! 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 ¡Buster luce nervioso! ¡Creo que tiene un poco de pánico escénico! ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! ¡Ahora es turno de Buster! ¡Oh, pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! ¡Creo que Mami tiene una idea! ¿Qué es esto? ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Ya todo será! ¡Reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo, Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! Llegó el momento de la carrera anual que Papi Autobús ha organizado. ¡Esto será muy divertido! Ash y Buster van a trabajar juntos. Deben conducir por el bosque lo más rápido posible. Y el primero en regresar obtendrá el brillante trofeo. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya, ya, ya! Bandit ha superado a Buster y a Ash. ¡Realmente quiere ganar! ¿Qué es lo que trama? ¡Ha cambiado la señal! ¡Así que ahora Buster y Ash están yendo por un camino equivocado! ¿Eh? ¡Ya no hay camino! ¡No puede ser! ¿Y qué fue eso? ¡Una huella de rueda gigante! ¡Ash cree que debe ser un monstruo! ¡No! ¡No te preocupes, Ash! ¡Los monstruos no son reales! ¡Oh, oh! Creo que están perdidos. ¡Pero deben seguir! ¡Están disminuyendo la velocidad! ¡Oh, vaya! ¡Se han atascado en el lodo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué es eso? ¡Suena como un monstruo! ¡Ah! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Es solo un camión monstruo! ¡Y son muy amigables! ¡Ella está jalando a Ash para sacarlo del lodo! ¡Guau! ¡Es muy fuerte! ¡Y ahora es el turno de Buster! ¡Este camión monstruo se llama Mira! ¡Y ella también está perdida! ¡Buster dice que pueden trabajar en equipo! ¡Allí está el travieso Bandit! ¡Casi en la línea de llegada! ¡Pero mira! ¡Buster y sus amigos llevan la delantera! ¡Terminaron tomando un ataque! ¡Hurra! ¡Mira ganó la carrera! ¡Pero no podría haberlo logrado sin sus nuevos amigos! ¡Y ha ganado el trofeo! ¡Sí! Pero a Mira le da pena que Bandit esté solo. Ella sabe cómo se siente. Bandit se siente mal por haber hecho trampa en la gran carrera. No te preocupes, Bandit. No hay necesidad de hacer trampa cuando tienes amigos a tu lado. Siempre es divertido hacer nuevos amigos. ¡Mira! ¡Es Bandit! Y hoy viene a visitar a Buster. Bandit está muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Guau! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! ¡Y Bandit también tiene uno! ¡Y ahora van a jugar al parque! ¡Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios! ¡Pero espera! ¿Qué es eso? ¿Podría ser... ¿un dinosaurio? Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios. ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Andando! ¿Cómo lograrán cruzar? ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! ¡Buster tiene su lazo de vaquero! ¡Vamos, Buster! Pero Bandit está un poco nervioso. ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Bandit te enfrenta a sus miedos! ¡Buen trabajo, Bandit! No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí. ¡Oh, oh! ¡O tal vez sí! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! ¡Espera un momento! ¿Un huevo? ¡Oh! ¡El T-Rex no estaba persiguiéndolos! ¡Sólo buscaba su huevo! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡Oh! ¡Oh! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Rar! ¡Rar! ¡Qué fantástico día jugando en el parque!